¿Cómo ves a la distancia lo que fue la temporada? Lamentablemente no se pudo cumplimentar los objetivos, la vuelta a Primera División, ni siquiera entrar en el reducido, fue un golpe duro, lo estás procesando. No, sí, vamos a dividirlo en dos partes, fue un golpe duro, no logramos ninguno de los objetivos, tan mal no fue que a lo último nos conformamos con no descender, que es un conformismo que en Atlético no debe existir, por lo menos la semilla que le voy a dejar a los futuros dirigentes que vamos a tratar es de que jamás se conformen con no descender. Pero a lo último la vi tan complicada y los números no estaban cerrando que solo logramos eso, que no es poco pero es mucho, si no, pregúntale Olimpo. Y si aún la estoy procesando, que es la segunda parte de la pregunta, no, no, ya está, estamos trabajando ya, obviamente, aunque el trabajo de esta parte es más silencioso, es un trabajo más de hormiga, en conformar el nuevo plantel, el nuevo cuerpo técnico primero, y convencer a la gente de que este no es el Atlético que va a ver, que vamos a hacer lo imposible porque vea a otro Atlético Rafael, este Atlético no le gustó a Santillán, no le gustó a Castro, no le gustó a Lincha, no le gustó a Follier, no le gustó a nadie. Me peleé con mi hermano, casi nos agarramos a trompada para Año Nuevo, los dos medio tocaditos, cuatro de la mañana, me hablaba de lo mal que juega Atlético el Rey, le dije, horrible, este no puede jugar, aquel no puede jugar, ahí ya no estoy tan de acuerdo, no te metas con los jugadores, porque son mis jugadores, pero a mí me gusta como jugar Barcelona. No lo tiré a la pileta de pedo. Entonces Alejandra, como muy buen tino, lo fue a buscar a Alejandro Castro, le dijo, mirá que aquellos dos están por pelear, y casi no peleamos, porque en realidad él después reconoció que no era el momento para decirme eso, entonces todos vemos, nos gusta el Barcelona, o el Liverpool, o el Manchester, o el Ajax, y todos vemos que Atlético tuvo un muy mal año. ¿Pifiaron más de la cuenta con los refuerzos? Sí, pifiamos más de la cuenta, nos apuramos, a esta altura ya hubiésemos tenido tres o cuatro jugadores contratados, a esta altura, el año pasado, estaba cerrado, si mal no recuerdo, Gaitán, y estaba cerrado... Bueno, no me voy a acordar ahora, pero mi memoria es muy mala, pero a esta altura ya teníamos un par de refuerzos, empezamos a apurar con Lito, y empezamos... No había tanto tiempo, no había tres meses, había dos el año pasado, uno y medio, ahora hay tres. Pero bueno, empezamos por no pecar de apurados. Hablando de esto, yo lo que te quiero decir, porque lo hemos... Ojo, perdón, no estoy hablando de Gaitán, precisamente, me quise hacer memoria, que el año pasado, a esta altura, ya teníamos dos refuerzos. Bueno, no entiendo ni voy a entender Guzmán. Montaña, que lamentablemente, pobre muchacho, puso lo mejor que tenía, pero no, fue indigno lo que hizo, vistiendo una camiseta tan gloriosa como la de Atlético, te lo acepto, es margen de error, ¿por qué no? Había jugado bien en San Juan, había jugado bien en Temperley, formación en San Lorenzo, puede fallar, diría Tuzán, puede fallar. Lo de Guzmán no lo entiendo, Cabo, porque tenían dos refuerzos y se lo vio tan mal, hasta físicamente, que ese yerro me llama la atención. De dos tiros que tenían pifiar tanto en un futbolista que para mí está en un podio de los peores que vi, Cabo, con la camiseta de la crema. Sí, nuevamente la dividimos en dos, está claro que me tomé medio rigotril, por eso estoy tan tranquilo, ¿no? La dividimos nuevamente en dos, pifiar, pifiar tanto no, porque pifiamos un 50%, si teníamos dos y pifiamos en uno, porque con Montaña coincidimos, no pifiamos tanto. La segunda... Hay de los dos que llegaron en esa etapa, Rodríguez con alguna macana, pero cumplió, ordenó la defensa. Sí, pero también esperaba más de Rodríguez, pero también esperaba más de Rodríguez, por cómo empezó y todo, esperaba más de Rodríguez. La verdad que a mí tampoco personalmente me satisfizo. El Chelo Guzmán, vaya persona, vaya profesional, vaya excelente tipo, cometimos los robos, que el Chocho lo pidió sí o sí, él estaba convencido que en poco tiempo lo ponía, sabíamos que no había jugado, sabíamos que no había hecho pretemporada, pero con los antecedentes futbolísticos, sobre todo en Patronato, donde hizo campeonatazo, pensamos que lo podían recuperar. Nunca la recuperamos, recién en los últimos partidos demostró algunas cositas de Chelo Guzmán, para mí no es el peor jugador que me traía en Atlético, hubo mucho peores, podemos hacer una fila incontable, pero ese es un yerro, de haber traído un jugador que estaba parado, no es un jugador grande, pero sí es un jugador que merecía haberselo probado por lo menos, pero era mitad de temporada, si lo traíamos al principio, pero a lo mejor lo decíamos volver a Guzmán, lo trajimos a mitad de temporada, tuvo que jugar, se ligó todas las futilas, las que le correspondían a él y las de los vecinos, y le ramos, por confiar en el técnico, y vos tenés que saber, que cuando uno tiene un técnico como el Chocho, en el cual lo conocíamos, confiamos, es abierto, es un tipo afable y todo, él nos permite mucha injerencia en el armado del equipo, pero también merece el respeto cuando pide a un jugador, y ese lo pidió especialmente, y bueno, no anduvo.